Ahora sabes si vemos el coche, si vemos el coche me los llevo yo Y te espero en tu garaje, para que cojan los dos Ah, cojonudo Pero vamos, que es menos de conforme, pero vale Y si no, ya... A mi me sale bastante rápido esto Pues frate, si se mira ahora este, ¿qué es lo que hacemos? ¿Hacemos sonos con guiris? ¿O hacemos mis hemecillos solos? ¿Es tan normales? Lo que quieras Ahí hay uno, ¿no? No, no, es que me he confundido con el coche Quizás está aquí en el helicóptero Ah, de puta madre Está teserando nuestros ojos en el cielo Pues sí, si ves un... Un tanque como el mío Un jeep de estos Monster Truck A ver, ¿dónde hay una ciudad por aquí? Aquí, no hay otra Aquí, no hay otra ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Joder, que difícil soy. Espérate, ¿tienes una Sánchez? Sí. Pues llevamos una Sánchez. Estoy buscando los coches. Es... Vale, aquí tengo una. ¿Pero qué tienes? Una furgoneta esa con ruedas altas. La tengo aquí delante de mí. ¿De cuatro o de seis? No lo sé, no lo sé. Voy para allá, tengo una carrera. La estoy siguiendo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es que aquí están. Esa es la de cuatro. Pero la que se quiere es la de seis. Es como la mía. Claro, esta es la buena. Esa... Es la de cuatro. Esa es la de... Sí, la de cuatro nada más. Pues es igualita que la tuya, ¿no? No, ya he explicado la diferencia. Pero me ha costado un rato verlas. Pero sí. La cabina, ¿vale? Mi cabina es de cuatro personas. Ah, ya. Y la cabina de esa es de dos. Vale, vale. Que para golpes y tal, esto la diferencia. Claro, o sea... Realmente es más grande esta. ¿Qué? Quiero, quiero, quiero. Aquí donde estoy sobrevolando hay una roja. Vale, estoy llegando ya. Ah, pero creo que también es de cuatro. Ah, oye. Sombra, sombra, sombra. Es de ahí delante. Es de ahí delante. A ver, delante. Rodri, Rodri. Sí. Aquí, justo aquí delante. Vale. Nos hemos pasado los dos. Eh... Sí, creo que es de cuatro. Creo que es de cuatro también. Claro, es que lo difícil es encontrar esta de seis. Es de cuatro. Yo no lo encontré en este pueblo. Yo fueron dos. Pero claro, es que los pueblos de aquí del norte no me los conozco. Espera, dos por carretera. A ver, gol. Dos por carretera, negras. Justo aquí. A ver si lo puedo ver. Esa creo que es de cuatro. Y esta creo que tiene la cabina un poco más grande, ¿no? O sea, a ver, yo estoy llenando. Es que en el helicóptero no lo veo bien. En el helicóptero lo tienes jodido. O sea, tiene de puta madre para ver, pero es jodido. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, es la pequeña. Vale. La otra había girado por la otra calle. ¿A la izquierda? Sí, por aquí. Estaba justo entrando a la población. A ver si la puedo ver. Ya, negra, tío. No creo que se haya perdido. Sí, a lo mejor que esto me está dejando desaparecido, ¿eh? Mucha agua ha vuelto por aquí. No. Ha desaparecido. Ha desaparecido, ¿no? Sí. Este no es el pueblo. ¿Qué puto pueblo? Es que si me supiera qué pueblo era... No, me imagino pues qué pueblo sería. Era el de empezar después de la base militar. Como este, pero todo desierto. Aquí hay una granja, ¿ves? Mira, aquí hay una, pero no tiene la rueda a trazar. Vale. Pues entonces no es... Eso sí que no puede variar. Ah, vale. Sí o sí es enorme. O sea, la única diferencia es la puesta. Vale. Vale, acabas de saltar una. No, no, no. De la moto, que tire para atrás. Ah, vale. Seguro. Pero no era de ruedas altas también, ¿eh? Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Va por acá. Ah, vale, 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 vale. Vale. Y aquí hay otra. Pero no es. Esta no es. ¿Dónde estoy? Esa no era. Rodríguez, ¿dónde estoy? A ver, perdona. Es que... No, gírate, 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 gírate. Gírate, gírate. Gírate, gírate. Vale, sombras. Y aquí hay otra parada. Sí, pero esa no es. Esa la he reconocido ya. Esa la un poco... Esa la un poco... Esa la un poco... Es difícil encontrar una de seis puertas, ¿eh? Sí, parece que sí. Me habrá que buscar en internet a ver si hay algún sitio... En el online no hay sitio físico, pero... Ya, ya lo pide yo. Lo único que se puede ayudar es el que más que más tengo que ese es llevar el que hay. Y ahí... ¿Qué? Gracias por ver el video.